¡Hola! ¿Qué tal? Miren, hoy aquí vamos a hacer una novela aquí en la casa, en vivo y en directo. Aprovechando que mi mamá y la niña están aquí, entonces la extrañamos. Yo sé que a ustedes les encanta la novela. Vamos a hacer un detrás de cámara. ¿Pero cómo se va a llamar esta novela? ¿Cómo? ¿Una pista? Lo que la suegra me dejó. ¡No! ¡No! Hacemos idea de hacer como dos novelitas. Entonces vamos a hacer como dos partes, pero bueno, son dos. Entonces, en una se va a tratar más o menos de que Orlando se alegra de que la suegra se fue, pero... ¡Estoy triste! ¡Estoy triste! Un spoiler de que vea. Va a ver como un fantasma. ¡Hasta ahí! Y la otra va a estar triste. Bueno, ahora vamos a empezar a grabar, ¿no? Ahora vamos a grabar, ¿ok? ¿No lo vas a hacer con este teléfono? Sí, lo vas a hacer con este teléfono. La primera toma va a ser grabar. Sí, siempre enfócame así también. Vamos a hacer con este teléfono. ¡Vamos! Va a ser... Y ahorita voy a grabar las áreas como que el cuarto está solo. Así que quiero que me grabes como entrando. Voy a abrir así y me voy a quedar así. Para poner la música en suspenso. Hazlo así tipo novela, ¿ok? Tú me dices uno, dos, tres y yo le entro en acción. ¡Dale! ¡Vamos! Voy. Uno, dos, tres. Ya me dio hambre. No, ya te voy a comer. Ahora vamos así pero a otra parte. Dale, ok. Acuérdate que... Sí, voy a caminar y tú me enfocas. Ok. Hay toda bastante claridad. Sí, creo que me lo he dado. Arriba la cama. Me siento bien artista de Hollywood. Saluditos a todos los que me están viendo aquí en este video. Esta es específica para YouTube, ¿ok? Saludas a mi mamá que ya está cocinada ahí en la casa. Dale, voy. Voy. Tú me dices... Mira, camina como atrás. Atraparé. Uno, dos, tres. Espera. Ok. Uno, dos, tres. Por fin nadie me quitará el amor de mi Madrid. Ah, me trabé. ¿Qué trabé? Dale, dale, dale. Dale, dale. Uno, dos, tres. Al fin nadie me quitará el amor de mi marido. Ay, me trabé. Ay, caben en el día tercero. Bueno, no, no, no. Aquí es la parte del fantasma. La parte fantasma aquí. Ay, ay, ay. Ok. Entonces, ¿cómo lo vamos esta parte? Aquí voy a decir, ya director, yo estaría bueno que me grabé esta ferna. y que se vea la lámpara así y yo voy a decir Oh, pero se vea la lámpara aquí ¡Ay, se vea ustedes! Lo voy a hacer por aquí Lo voy a llevar para acá Ahí Pero Pero ¿Quién encendió la lámpara? ¡No! Tienes que decir ¿Quién encendió la lámpara? Y vas a decir automáticamente ¡Fui yo! ¡No! Tú sabes corrido Ok Tú vas a hacer como que Voy así ¡No! ¡No! Y quedas de aquí y corres para acá Exactamente, eso lo vamos a hacer Ok Espíjate ¡Ay, ay, ay! Te vamos a borrar esta parte Ok, monstruo Y voy a estar aquí Va a decir Uno, dos, y Pero ¿Quién encendió esta lámpara? ¡No! ¡Me sigas aquí! Ok Ahora aquí Voy Uno, dos, y ¡Tú! ¡Tú! ¡Soy aquí! ¡No! ¡No puedo hacer! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Pero qué ocurre aquí?! Y bueno, este fue el detrás de cámara De esta novelita Improvisada, no la tenemos escrita De hecho es la primera novela que no escribimos Estábamos allá abajo después de desayunar Y entonces se me ocurrió la idea Y hablando, pues vamos a hacerla Y lo hicimos aquí en el cuarto Así que quiero aprovechar también y decir Mimi y Britney las extrañamos Ay, se siente bien sola la casa sin ella No, y honestamente también, la casa se siente sola Pero la novela sin ella No es lo mismo Va por unas vacaciones Así que ya regresarán Así que disfruten Y mientras tanto yo voy a disfrutar Ay, mentira Hoy la cociné, ahora le puedo caer a cocinar en la tarde Ay, no